¡Suscríbete al canal! ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Buenos días, don Hermes! ¡Hola! ¿Qué o Nicolás? Mi papá está diciendo, dice que yo soy una mujer bonita ¿Qué pasa, don Hermes? Tan temprano y ya borracho ¡Woo! Aquí podría ser Sí Mi oficina privada, tú y yo Hablando de tú a tú El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Que los vuelva a cumplir, los vuelva a cumplir, que los sigan cumpliendo hasta el año 10.000 ¡Bravo, Beti! ¡Bravo! ¡Qué gran noticia, qué gran noticia, Don Hermes! ¿Qué pasa? ¿Quieres un currán? ¡Ay, ay, ay! ¡No, ahora me tienen que saludar muy bien! ¡Me dicen que es el doctor Mora, vicepresidente financiero de Comoda! ¡Doña Julia! ¿Qué está haciendo? ¡El diablo es puerco! ¡No, no, no! Nicolás, ¿qué haces? ¡Odio a los adolescentes! ¡Ah, sí, somos los peores!